Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde todas las noches, antes de dormir, compartimos, platicamos, aprendemos y sobre todo nos acercamos cada vez más a vivir la sexualidad en una forma natural y con placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me encanta volver a compartir un programa más, pero sobre todo estar en contacto contigo a través de nuestras redes sociales Sexo con Roberta, busca nuestra página, dale me gusta, entra durante el día, ya sabes, de repente cuando estás trabajando, que dices tú, ay, ¿qué me voy a poner a escuchar? ¿Qué hago durante el trabajo? Pues recurre a nuestro canal en YouTube, YouTube punto com diagonal Roberta Medina, donde tenemos la mayoría de los programas a tu disposición para que puedas escucharnos, aprender con las preguntas y por supuesto que también tenemos nuestro buzón pregunta arroba sexo con Roberta punto com y otras tantas páginas donde estamos constantemente platicando contigo, estamos iniciándonos en Twitter, en Instagram, finalmente en todos estos espacios, lo más importante es estar conversando y platicando contigo, recuerda que también tenemos nuestro grupo de solteros que precisamente está en Facebook, el único requisito es que seas soltero o soltera para pertenecer a nuestro grupo y es tan sencillo como que lo busques solteros de sexo con Roberta, pidas tu solicitud de ingreso y si realmente eres soltero, pues iniciarás platicando con otras personas y por qué no, quizá encontrando una relación que pueda llegar a cambiar tu vida. Todos estos son espacios que hemos creado para poder estar en comunicación contigo, que eres la persona más importante de este programa de sexo con Roberta y precisamente por estar escuchando todas estas preguntas nos das la oportunidad de poder entender qué temas son los que necesitan o los que les gustaría aprender y saber un poco de eso y ya entonces nos damos la tarea a poder encontrar a alguien que nos comparta y nos ayude a aprender un poco más. Hoy precisamente es un día especial en el sentido de que hemos recibido preguntas donde nos tienen esos cuestionantes de cómo tener un encuentro erótico, cómo conservar el placer cuando hay cosas en mi cuerpo o en mi relación de pareja que son diferentes. Poco pensamos y poco estamos preparados para llegar en algún momento de la vida a cursar con alguna discapacidad que nos implique cambiar la manera en la que nosotros tenemos conceptualizada la vida y en la que hacemos la mayoría de nuestras actividades. Y si bien es cierto, cuando un cambio de esta magnitud ocurre quizá por algún proceso de enfermedad, algún proceso, no sé, genético, degenerativo, por algún accidente, pero que ocurre después de un tiempo de estar con vida, el proceso de adaptación puede generar un desgaste emocional y energético y muchas veces lo último, lo último que ponemos en esta lista de prioridades es reentender el placer y el erotismo, porque de repente hay que reconfigurar el estado emocional personal, el trabajo, la movilidad, la relación de pareja con los hijos, qué sé yo, muchísimas cosas que el dolor a veces y la confusión otras tantas no nos permite contactar con el placer. Sin embargo, eso es como un elemento que es distinto a cuando desde un principio de la vida se ha iniciado con algo, ¿no? Hay incluso discapacidad física, discapacidad intelectual y que la vida te ha ido dando la oportunidad de ir aprendiendo a vivir con ello, pero que aún así hay mucho estigma, muchas creencias, muchas groserías, que por qué no decirlo, también hacemos dos seres humanos a veces conscientes y otras tantas veces de manera inconsciente. Hay muchos mitos respecto a la sexualidad y la discapacidad y justo por eso el día de hoy queremos platicar acerca de este tema. Se habla acerca que 10% de la población mundial en el 2025 tendrá algún tipo de discapacidad. Y en México son 5 millones de personas que tienen aproximadamente 39 de cada 100 lo adquirieron en base a alguna enfermedad. Por eso es que es importante platicar acerca de esto. Y para este tema nos acompaña en el estudio el licenciado en trabajo social y bueno, creo que también ya es doctor el licenciado Jorge Bedoya López. Él es consultor social especializado en trabajo con organismos de la sociedad civil y temas de desarrollo social y comunitario. Especialista desde hace muchos años en temas como VIH, SIDA, la trata de personas, la diversidad y en esos momentos trabajando intensamente con desde las organizaciones civiles y haciendo activismo en la inclusión social, entre otros tantos temas de los cuales ha trabajado siempre con el compromiso de trabajar por la sociedad tijuanense y bueno, también por la sociedad de ambas fronteras. Jorge, muchas gracias por acompañarnos aquí en Sexo con Roberta. Roberto, un placer estar aquí contigo. Agradezco la invitación. Jorge, y bueno, ahora platicando un poco acerca de discapacidad, creo que siempre es importante sentar un panorama común en el que todos nos podamos entender. ¿A qué nos estamos refiriendo con discapacidad? Al paso del tiempo han sido muchas las palabras que se han utilizado, ¿no? ¿Qué si menos válidos? ¿Qué si discapacitados? ¿Qué podríamos entender y cómo es que hoy nos estamos refiriendo a este tipo de circunstancia en la vida? Efectivamente, todavía desafortunadamente muchas personas, inclusive funcionarios, servidores públicos, inclusive algunas organizaciones, están utilizando términos que ya no deben usarse. Los términos son muy importantes porque nos van a dar la definición de un algo y efectivamente al inicio, al inicio de los tiempos se les llamaba inválidos, minusválidos, incapaces, inclusive algunas connotaciones más fuertes como retrasados mentales, entre otras. El término correcto es persona con discapacidad y al utilizar el término persona con discapacidad estamos hablando que efectivamente es una persona que tiene algún limitante físico, algún limitante mental, pero la discapacidad no es solamente, ahora la vemos desde un concepto integral, no solamente es de la persona, es del entorno social, porque el entorno social también nos transforma a veces en discapacitados o personas con discapacidad. Es decir, una persona, vamos a poner un ejemplo, esta ciudad y ninguna ciudad está hecha para personas con discapacidad. Si tú sales a las calles, tú o yo, cualquiera de nosotros, e intentamos tomar un transporte público en las calles, en las banquetas, vamos a ver que están a veces muy mal hechas, muy mal elaboradas. Si queremos cruzar un semáforo, a veces los tiempos no te permiten ni siquiera alcanzar a cruzarlo, cuando somos convencionales. Imaginemos ahora a una persona que tiene un limitante, que utiliza una silla de ruedas, que utiliza unas moletas o que tiene discapacidad visual. Es materialmente imposible. Entonces, ahora lo vamos a ver desde un punto de vista integral, en donde hay una discapacidad tuya, ya sea adquirida, congénita, por algún accidente, pero aparte, la misma infraestructura de la comunidad está imposibilitándote más tu desarrollo. Y fíjate que me parece muy importante esto, porque incluso en los comercios, me llama la atención cómo no hay algo que les determine, no sé si, y en eso estoy segura que podrás tener una mejor respuesta tú. Hay la ley para darle los permisos o algo, no es que les piden este tipo de circunstancias a los comercios, porque me he dado cuenta que no hay rampas, que la cuestión de los estacionamientos es un tema consistentemente. Las personas que dicen, ¡ay, ay, es que voy cinco minutitos! Y invaden los estacionamientos. ¿Qué hay que pueda, de alguna manera, como sociedad, reglamentarnos? Digo, ¿es lamentable que tendríamos que llegar a pedir un castigo para esto, pero lo hay? La ley de edificaciones y construcciones en Baja California lo marca claramente. Nos dice que todos los accesos públicos, todos los edificios públicos y privados y construcciones deben tener accesos de este tipo. Eso es lo que es lo que marca la ley. Desafortunadamente hace falta mucha sensibilidad de parte de la gente, de los constructores, de los empresarios, inclusive de los servidores públicos, para considerar esto, porque dicen, algunos cuestionan, ¿cómo voy a hacer una rampa si a lo mejor ni la van a usar? ¿Cómo voy a hacer unos baños especializados para personas con discapacidad si a lo mejor nadie viene a visitarnos? Estas son las mentalidades y las cuestiones que están frenando este tipo de circunstancias. Y algo que tú mencionas básico, importante y que vemos todos los días, personas estacionadas precisamente en espacios exclusivos para personas con discapacidad. Un segundo es la diferencia entre que una persona pueda acceder a ese espacio o no. Y efectivamente dices, solamente cinco segundos, solamente dos segundos, pero son espacios reservados exclusivamente para ellos, con sus limitantes, porque inclusive no están algunos ni siquiera bien diseñados. Pero lo que nos hace falta es sensibilizarnos. Las personas con discapacidad te dicen, muchas veces te cuestionan, lo que pasa es que usted no tiene discapacidad. Si usted tuviera una discapacidad o si tuviera un hijo con discapacidad, es un cuestionamiento que siempre hacen. Usted miraría la vida desde otro punto de vista. Y efectivamente eso ha ocurrido. Cuando nosotros tenemos afortunadamente en la mayoría de nuestras capacidades totalmente plenas, bueno, no nos fijamos en ese 10% que tú lo mencionas que es un nivel grandísimo de población. Y otra cosa importante, tú y yo y cualquiera de nosotros el día de mañana puede tener una discapacidad. Y yo te voy a decir una cosa, eh, y yo creo que tarde que temprano, en algún momento de la vida la tenemos. O sea, en lo personal he cruzado situaciones en la vida en las que me han, me ha sido necesario estar con una cirugía, ¿no? El proceso de recuperación post cirugía, que tú sabes que es un cierto momento, pero caray, o sea, en esos momentos dices tú, cómo me encantaría poderme bajar en la puerta del lugar, no tener que caminar todo el estacionamiento. Digo, seamos sinceros. A veces hasta cuando te estás haciendo, pipí. O sea, te encantaría poder acceder más rápido. Y en verdad es que la necesidad de miccionar es algo que se va a resolver en cuanto llegas al baño. Imagina una vida de frustración acumulada de cuando hay un espacio que finalmente te reservan alguien más que no tiene esta misma necesidad que apremia lo esté ocupando. Te invitamos por lo pronto a empezar con ese respeto. En verdad, son dos minutos más para ti, pero para una persona podría significar menos dolor y más facilidad. Regresamos después de esta pausa comercial. Y ya estamos aquí platicando acerca de la sexualidad y el erotismo en las personas con discapacidad. Y bueno, hablábamos acerca de estos procesos en los cuales se puede ir acumulando frustración y que por supuesto el impacto de la sociedad, de cómo es que criticamos, de los parámetros que vendemos acerca de belleza, de una situación, de todas las circunstancias que te llevan al éxito, muchas veces distan y sobre todo no son accesibles, no sé, a través de una cirugía plástica o algo así. Y por supuesto, esto también genera tristeza y hay una multiplicidad de emociones que se dan cuando se está viviendo con discapacidad. Sí, tú lo sabes perfectamente, la sociedad rechaza lo diferente, rechaza lo que no es igual o parecido a mí. Es cuando ves a una persona con discapacidad, lo rechazamos o generalmente mucha gente la rechaza o lo rechaza. No sabiendo que esa persona tiene el mismo valor, el mismo esfuerzo, el mismo trabajo, la misma inquietud y los mismos derechos, que eso es totalmente imprescindible, tiene los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Ahora, con mayor razón en el tema que nos has invitado, con mayor razón, ¿cómo vamos a pensar que una persona con discapacidad pueda tener su sexualidad? Es lo que menos pensamos. Hay algunos mitos acerca de esto. El primero es que una persona con discapacidad es una persona asexuada. No le interesa ni tiene mayor interés en la sexualidad. Otro de los mitos que tenemos es que no va a encontrar una pareja porque tiene una discapacidad. Otro de los mitos tan arraigados es que puede procrear un hijo con discapacidad. Eso es de los más arraigados que tenemos. Otra que puede ser es, ¿pero qué va a decir la sociedad si yo ando con ella o con él? Si le falta una mano, si le faltan las piernas o si no ve. Todas estas series de circunstancias nos obligan precisamente a que no toquemos y no hablemos de este tema. Cuando una persona con discapacidad tiene la misma plenitud y el mismo erotismo que cualquiera. Y luego aparte, con toda esta carga de juicio, de repente me ha tocado escuchar. La verdad es que a mí me da mucho, mucho enojo y lo reconozco. Afortunadamente me ha tocado escucharlo en la calle y no en un proceso terapéutico hasta ahora. Pero hay personas que dicen, no, es que deberían de nada más relacionarse entre ellos. Es como tratamos de irlos segregando y no nos damos cuenta, como tú lo decías. No solamente que en nuestra propia vida no tenemos la certeza de que en algún otro momento no llegase a ocurrir un accidente, como también no sabemos cuál puede ser el futuro de nuestros familiares. Y entonces esperamos que ellos se mantengan a raya, ¿no? Si nosotros ser capaces de irlos incluyendo y también favoreciendo todo este tipo de derecho. Porque por supuesto que sienten placer, por supuesto que hay una necesidad y un derecho de tener una relación de pareja. Y esto está establecido y reglamentado en 1980, la ley, que se crea la ley de los derechos de las personas con discapacidad. Y ahí habla, tienen todo el derecho de la información y tienen todo el derecho de disfrutar plenamente su sexualidad y su erotismo. O sea, hasta tenemos que legislar en esto. Y tenemos que hacerlo porque efectivamente no lo relacionamos. Yo siempre les digo a la gente que acude conmigo con alguna problemática familiar o social, usted en su mesa habla de sexualidad, no, ¿cómo voy a hablar de ese tema? Hablamos de mil cosas, a veces de mil tonterías y buscamos mucha información, bueno, mala. Pero hablar con nuestros hijos de temas sexuales, pues es un tabú. Como si no lo hacemos de manera convencional, menos lo vamos a hacer cuando tenemos una persona cercana con discapacidad. Porque es lo que menos se nos ocurre, como te digo, pensamos que no tiene esa vida. Y aparte, sabes que también me he topado con el hecho de que las personas que les ayudan a veces son cuidadores como tal y otras veces nada más son personas que facilitan su vida, ¿no? Pero finalmente hay personas que de alguna manera se creen con la autoridad de poder decidir sobre los otros. Y si bien sabemos que en casos como retraso mental en una chica adolescente, en una chava, si hay un proceso donde los padres tendrían que elegir la esterilización o no, esto es un tema o un caso en particular, pero no tendría que ser con las personas que tienen discapacidad motora y que tienen una capacidad de tomar una decisión. Pero entonces son los cuidadores los que dicen, ah, no, 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 o sea, bueno, eso que se aguante, eso no es importante. Sí, hay que, volvemos al tema de derechos humanos. Una persona con o sin discapacidad tiene todos los derechos humanos que cualquiera y tiene todo el derecho y la capacidad de decisión. Es decir, ella o él puede decidir si está en circunstancia de hacerlo efectivamente, como tú lo mencionas, gente que tiene toda la potencialidad, pero dice, no, es que él no puede, es que él no entiende, es que él no sabe. Bueno, cuando nos hemos puesto a dialogar, a platicar, o yo les digo siempre, tienen muchas dudas de esto, busquen a un especialista, busquen a los especialistas, si son pequeños de los acompañantes en la escuela, si son adolescentes, un psicólogo, un trabajador social, un especialista, un sexólogo, que les pueda orientar porque hay que reconocerlo, les da mucho miedo a la familia, les da mucho miedo al acompañante tocar estos temas. Hay que recordar que desde chicos nos están reprimiendo en los temas sexuales. Entonces, al llegar ese momento, como no sabemos manejarlo, pues mejor es reprimirlo, y mejor es decir, ese tema no se toca. Lo que estamos haciendo es obstaculizando el desarrollo pleno de esta persona con discapacidad. Él y ella tienen el pleno derecho de relacionarse con la debida precaución. Y si ustedes no saben cómo, buscar un especialista para ver con quién se puede relacionar. No me estoy refiriendo a relación sexual, me estoy refiriendo a una relación afectiva. La gente nos gusta tocar, la gente nos gusta abrazar, la gente nos gusta mirarnos a los ojos. ¿Cómo es posible que tengamos a alguien recluido en un rincón? Porque decimos, pues eso no le interesa, allí está bien. La gente busca los medicamentos, llevarlo al doctor, hacerle la terapia física, pero la relación social y la inclusión a un medio, eso a veces no lo ven claramente, por el mismo temor de ellos y no de la persona con discapacidad. Y también tendríamos que considerar cuando necesitamos ser parte de ello, que creo que es una situación que ha generado muchísimas películas, precisamente que hablan acerca de, bueno, de repente he tenido que llevar a mi hijo con chicas, a que puedan tener un encuentro erótico. Hay una asociación que en verdad me parece muy significativo su trabajo, esta asociación se llama Manos Blancas, si es que no lo recuerdo, si es que lo estoy recordando bien, o Guantes Blancos. Y esta es una asociación civil que precisamente está en Japón, si la has escuchado, que acude a las personas que tienen, que son parapléjicos, y entonces los auxilian a que puedan tener una eyaculación y con esto, pues una, que desfoguen esta necesidad, ¿no? Y entonces una de las chicas que entrevistaron precisamente en un documental muy interesante, que los invito a que lo busquen en internet, ella dice que es muy complicado poderle decir a su papá en qué trabaja, ¿no? Que ella podría decir, ay, el papá sabe que ayuda a personas con discapacidad, pero no sabe qué tipo de ayuda está brindando. Y eso es también una ayuda y es una necesidad. Y entonces muchas veces se cuestionan los papás qué tanto participar de esto y que de alguna forma, si ellos no participan, la persona no puede acceder a este tipo de servicios. Sí, cada cultura es diferente, cada país es diferente y cada familia es diferente. Entonces nosotros no les podemos decir, hay que hacer esto o hay que hacer algo. De acuerdo a tu entorno, y yo siempre digo, busquen a los especialistas como tú, buscan a los especialistas de trabajo social, de psicología, de maestros, donde te puedan orientar en cómo puede ser esa relación o esa búsqueda. Hay páginas, o hay una página también que se llama Sexualidad y Discapacidad en Face, lo pueden buscar y ahí hay mucha información, cómo abordar ese tema con mi hijo, cómo abordar ese tema en la familia. Hay una serie en YouTube también que se llama Sexualidad y Discapacidad, que te orientan de manera clara y punto y coma de cómo debes abordar estos temas. La cuestión es que le entremos al tema, la cuestión es que sepamos que existe y la cuestión es que sepamos que una persona con discapacidad, insisto, tiene derecho a vivir su erotismo y su sexualidad. Fíjate que ahora que hablas acerca de recursos me parece muy padre que compartas estos, porque al menos en lo que es material, en libros impresos hay dos, pero son solamente de una autora, Irene Torrices, que es egresada del Instituto Mexicano de Sexología. Entonces desde ahí nos podemos dar cuenta cómo es que no existe esta atención a ese tipo de temas, pero es importante acercarnos, buscar estos recursos, porque a lo mejor no están tan a la mano como algunos otros, pero siempre hay personas que pueden llegar a poner un interés en esto y siempre el acompañarte de alguien más es algo importante. O sea, hay también asociaciones que en eso trabajan y que te pueden hacer llegar estos recursos y pensar que así como tú, también sientes cosquillitas y sientes ganas de abrazar, por supuesto también tienen el derecho y la necesidad de ello. Efectivamente, ahorita que me dicen aquí en Tijuana FANE, Fundación de Apoyo a Niños Especiales, que es familiar, ahí también hay expertos que te pueden decir cómo atender estos casos. Hay familias que llegan y dicen, es que se está tocando allí, es que me da mucho miedo, es que le pego en la mano y no me hace caso. No hay que golpear, no hay que reprimir, hay que saber cómo conducir. El niño se está explorando, está explorando su cuerpo, está conociendo su cuerpo y si tú le pegas y no le permites, bueno, le estás creando ahí algo dañino, algo malo. Estás fomentando en él circunstancias que no entiende y que no le explicas. Mejor explícale la privacidad, el cuerpo, dónde puede hacer ciertos actos, cómo cuidarse, etcétera, etcétera, que reprimir la represión nunca ha sido buena. Y cuando lo llegan a entender, en verdad que a veces a quien le cuesta trabajo entenderlo, creo yo, es a los adultos y a los cuidadores, porque a veces ellos te lo dicen claramente, ¿no? Es que se me antoja mamá, es que mira. Y entonces a la que le cuesta mucho trabajo es a la mamá que le digan, es como, mi niño quiere ir allá, o sea, como, pero yo lo voy a llevar. Entonces es esta parte donde a veces ellos no lo pueden entender, a veces no lo podemos entender nosotros, pero siempre existe la oportunidad de aprender más. Entonces, bueno, me parece importante, ¿la organización se llama FANE? FANE, Fundación de Apoyo a Niños Especiales, está en la Colonia Gabilondo, atrás del hipódromo. Entonces, hoy hemos dicho varios recursos que, por supuesto, nos encargaremos de que puedas acceder a ellos en nuestra página de Facebook Sexo con Roberta. Ya volvemos. Muchas gracias por las preguntas que nos envías a pregunta arroba sexo con Roberta punto com. También en nuestra página de Facebook Sexo con Roberta recibimos tus preguntas, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, youtube punto com diagonal Roberta Medina. Y la primera pregunta de esta noche dice, Doctora, tengo poco que inicié una relación y mi pareja tiene el pene un poco más grande de lo que había probado. Lo adoro, pero sí es doloroso. Con el tiempo se puede volver menos doloroso, porque francamente me encanta estar con él y no me gustaría dejarlo solo por ese detalle. Es, yo creo que es como la primera vez que aquí en Sexo con Roberta, ya vamos a cumplir cuatro años, es creo que la primera vez que alguien nos manda una pregunta con esta índole, no regularmente nos mandan a decir que quieren el pene más grande, tanto hombres como mujeres, y me parece bien importante esa oportunidad que nos regalas de también decir que no necesariamente más grande es mejor para las mujeres, sobre todo para las mujeres, porque nosotras sí tenemos un tope. Este tope es el cuello del útero, básicamente es el cérvix, ¿no? Y entonces, aunque la vagina tiene una profundidad entre 8 y 12 centímetros, ¿no? Se enlonga en el proceso de la excitación, definitivamente hay un lugar al que se topa. Entonces, bueno, yo te diría, este, hay vaginas que son menos profundas, que son un poco más cortas, y entonces probablemente en esta situación se dio la combinación de una mujer con una vagina corta y un hombre con un pene más largo, ¿no? Entonces, en tal situación lo que habría que hacer es intentar composiciones diferentes, porque en función de tu pregunta, no, esto no va a dejar de suceder con el tiempo, no es una cuestión meramente física, o sea, es el espacio, está, el espacio que recibe está más chico de lo que toca que reciba, ¿no? Entonces, aquí lo que puede utilizarse son posiciones donde la penetración sea posterior y entonces, precisamente, tus nalgas y la manera de penetrar hará que aparentemente pierda algunos centímetros el pene, entonces, bueno, la típica posición de cuatro puntos, o conocida como de perrito, la de cucharita, ¿no? Este tipo de penetraciones que hacen que sea menos directa la penetración, también poner cojines, pudiera ser, ¿no? Otra alternativa de manera tal en que sea más larga la distancia que pueda llegar. La otra es, este, hay un, hay un dispositivo que existe en el mercado que se pone en el pene del hombre para que entonces pueda penetrar menos profundo y así también pueda dejar de dolerte. Es cuestión de buscarlo y que esto pueda ayudarte. La segunda pregunta, dice, es de un hombre, yo quiero saber cómo me doy cuenta que mi pareja tuvo un orgasmo. Pues, bueno, primero quiero decirte que qué padre, ¿no? que siendo hombre te preocupe que tu pareja ya tenga un orgasmo y hay una situación que es de las pocas que no se puede fingir. Ya sabes, los gritos, el contorneo, el arquear la espalda, el jadeo, este, no sé, todo eso se puede fingir. Sin embargo, ¿no? Esta parte donde la pupila se dilata, no, pero la verdad es que te veo muy complicado que vayas a fijarte en la pupila, ¿no? Es que, no, o sea, no me imaginaría que saques tu celular a ver si la pupila está ahí o no. Las contracciones mioclónicas, esto es, las contracciones del piso pélvico de la mujer al momento de tener un orgasmo es algo que no se puede fingir. Si bien es cierto, las mujeres podemos hacer lo que se llama perrito, que es estas contracciones rítmicas, las contracciones del orgasmo son contracciones como más rítmicas y suceden brevemente, ¿no? Es como algo así medio estruendoso y se acaba, ¿no? Y dura aproximadamente entre 8 y 12 segundos. Eso es una señal de que tu pareja ha tenido un orgasmo. Algunas de las mujeres, después de esto, secretan un poco más de líquido o lubricación y hay otras que pueden en algún momento llegar a incluso chorrear, ¿no? Pero no son la mayoría de las mujeres. Sin embargo, lo que por seguro puedes encontrar es este tipo de, como ya sabes, movimientos pélvicos que esos no se pueden imitar. Otra pregunta es de una mujer y dice, hola doctora, tengo una duda y quisiera que me hiciera el favor de darme su opinión. Tuve sexo sin protección y cuando fui al baño el esperma salió y al siguiente día me llegó mi periodo. ¿Hay alguna posibilidad de que quedara embarazada? Bueno, podríamos decir que son bajas porque bueno, se supone que al día siguiente menstruaste. El hecho de que el esperma haya salido, la verdad es que te puedo decir que no es garantía de nada, ¿no? O sea, ¿sabes? En cada eyaculación salen millones y millones, son como 5 millones, ¿cierto? Lo que llega a salir, entonces bueno, necesitas uno. Uno, ¿sabes? Uno. Y ni siquiera tienen que haberte depositado ahí adentro para que llegue, ¿no? Entonces bueno, eso no es como garantía de nada, ¿no? Te puedo asegurar que definitivamente no sacaste todo. ¿Por qué? Porque el esperma sale como en proyecciones, ¿no? Entonces, este, es muy probable que no se haya salido todo. Pero, el dato que nos queda como un poquito más es esta parte donde el día siguiente te llega tu periodo. Sin embargo, recuerda, y esto para todas las personas es tener relaciones sin protección es siempre una posibilidad de embarazo y más cuando, bueno, más bien, el tenerlo sin protección y aunque se piensa que el tener relaciones durante el periodo menstrual es algo seguro, sabemos que, pues, las mujeres tenemos dos o varios, ¿no? la mayoría de las veces están los dos activos o funcionando en ese sentido es no has tenido no tan extirpado alguno, no está deteriorado alguno y entonces, idealmente, le corresponde el proceso de maduración a uno diferente cada mes. Un mes este o un mes el izquierdo, un mes el derecho. Y entonces, probablemente, tu periodo menstrual esté correspondiendo, posiblemente, no sea al derecho o al izquierdo y en ese momento puede que haya sucedido algo durante el mes que haya acelerado tu proceso hormonal y casualmente se dio el proceso de ovulación más pronto en el otro, ¿no? Y eso puede llegar a generar un embarazo. No hay ninguna certeza más allá de el hacer lo que corresponde que entonces es tener relaciones eróticas con condón y si no, la pastilla del día siguiente. Son bajas las posibilidades pero no podríamos decir que estén totalmente anuladas y bueno, algo en lo que Jorge es experto es que definitivamente además de la duda del embarazo pues hay otras tantas posibilidades de regalitos a adquirir, ¿cierto? Sí, hay que, mucha gente, sobre todo jóvenes dicen, pues no lo usé pero no va a pasar nada o tienen relaciones de tipo anal o otro tipo de relaciones. Sin embargo, efectivamente, además del embarazo no deseado puede haber infecciones de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, etcétera, etcétera y algo todavía más grave que es el VIH. El VIH es algo que es de transmisión sexual que puede ser en el primer contacto, mucha gente también dice, pues nomás fue una vez, nomás fue poquito, como dicen vulgarmente, pero efectivamente en esa primera relación, la única relación, siendo virgen, el hombre o la mujer puede adquirir VIH. Y eso que platicas de la relación anal, me parece también interesante decir que incluso la relación anal no es una garantía de no quedar embarazada, ¿no? Y ojo, no es porque este, te embarazas por el ano, no es porque, por ejemplo, la chica dice, se salió el esperma, entonces, se puede derramar el esperma del ano, ¿no? la separación de la vagina al ano que se llama periné, es muy corta en algunas mujeres y entonces es también queda ahí como que muy cerquita, ¿no? Y la lubricación es algo así como estas, este, bandas eléctricas que te llevan rápidamente, haz de cuenta, lo mismo hace la lubricación, le sirve de banda eléctrica a los espermatozoides para que caminen menos, ¿no? O caminen más rápido. Un hombre pregunta, doctora, mi pregunta es ¿qué le puedo hacer sexo oral a mi esposa? ¿es diabética y usar consoladores? Mira, creo que la única complicación podría ser que si tu esposa es diabética, entonces tendrán que tener mejor higiene, ¿no? Solamente es, las mujeres que tienen azúcar alta, comúnmente se le llama de esta forma, es mayor la posibilidad de que desarrollen candidiasis, porque la cándida vive en la vagina, pero la cándida prolifera con el azúcar, entonces, cuando los niveles de azúcar están altos, puede proliferar, ¿no? En ese sentido, si no tienen la higiene adecuada, pudiera darse esta condición, ¿no? De ahí en fuera, la realidad es que no veo ningún otro problema que pueda llegar a tener el usar consoladores, por supuesto, que no tiene ninguna implicación, a excepción de, pero yo esperaría que no fuera así, ¿no? que fuera de ser muy rudo el acto y entonces pudiera lastimarla y entonces, si lastimas, pues también sabemos que con diabetes es más difícil la cicatrización, ¿no? Entonces, a lo mejor eso pudiera ser una implicación, pero bueno, yo esperaría que, por favor, no llegues a ningún extremo donde llegues a lastimarla con el uso de este tipo de consoladores, ¿no? Pero bueno, de ahí en fuera, la verdad es que no hay ninguna implicación en este sentido que pueda ser algún problema aún cuando ella tiene diabetes. Lo que sí sabemos es, la diabetes llega a generar al paso del tiempo, sobre todo si no está controlada, que se disminuya la sensibilidad. Entonces, esto también sería a estar revisando, ¿no? Insisto, en casos donde la diabetes no está controlada, la sensibilidad se disminuye, tú podrías estarla estimulando más fuerte para que ella sienta probablemente lastimarla, pero bueno, esto es como el caso extremo, solamente es para decirles que definitivamente es importante mesurar el tipo de estimulación, nunca llegar a lastimar, las relaciones eróticas, el erotismo, el placer, no debe terminar en sangre. Si por algún motivo estamos terminando en sangre, es porque nos estamos pasando de la raya y eso tiene que ver con la adrenalina, el placer y la excitación. Entonces, hay que disminuir un poco la intensidad porque no debe de haber sangre cuando tenemos ningún tipo de encuentro erótico. Regresamos después de esta pausa comercial. platicándole acerca de las cosas que pasan en el mundo y que tienen que ver con la sexualidad, la verdad es que el tema de hoy, wow, o sea, pobrecita, de alguna forma, es este tipo de notas que luego te generan sentimientos encontrados, pero lo que sí seguramente te generará es una gran sonrisa. Fíjate lo que sucedió. Resulta que ella le manda, ya sabes, una foto hot a su pareja, por supuesto, esperando que el hombre la recibiera con placer, que fuera todo mucho mejor del encuentro erótico, y ¿qué crees? Terminan divorciándose. ¿Te imaginas tú esto, Jorge? O sea, ya sabes, ella tratando de hacer el ambiente más ameno, ¿no? Pues es que también la chava no tenía cola que le pisaran. Resulta que Chelsea es una mujer a la que este tiro le sale por la culata, porque le envía fotos hot a su marido por Snapchat, pero estas imágenes le ponen en evidencia que ella estaba con otro hombre. Ella viaja por temas de negocios y llega al hotel antes de irse a dormir, pensó que sería buena idea mandarle fotos provocativas a su marido, pero esto que empieza como un divertido juego sensual, termina volviéndose una pesadilla y con el divorcio, ya que en la segunda imagen que le envía, se pueden ver entre la ropa interior de ella unas botas de hombre, algo que por supuesto el marido no dejó pasar de alto. Le dice, yo sé que no estás sola en ese cuarto de hotel, ¿por qué hay botas de hombre en la segunda foto que me mandaste? No puedo pasar por esto otra vez, voy a llamar al abogado. Ella responde que estás sola, te lo juro bebé, sabes que yo nunca te traicionaría. Respondió la desesperada mujer, aunque ya era demasiado tarde y esta relación terminó en divorcio. Oye, pero qué, imagínate, unas botas, o sea, ¿cómo explicas que hay unas botas en tu cuarto? ¿No? No hay explicación más que la que él dijo. Claro, ¿no? Pero, ay, es que está, o sea, a veces las mujeres, no sé, la calentura, yo creo que no le dejó pensar, realizar alrededor. Y algo importante que aquí podemos abondar, el uso responsable de las redes sociales y el riesgo de la red social, que es maravillosa, pero hay que tener cuidado con lo que haces, con lo que juegas y con la protección de tu cuerpo. Y sabes, o sea, entre la protección de tu cuerpo, claro, esas imágenes que están de acceso público, pero, o sea, digo, me surgen tantas preguntas a mi mente, es como, pero si acababa de tener relaciones con uno, ¿le pareció lo suficientemente caliente con el otro? ¿O no quedó muy satisfecha? ¿O la culpa? Ya sabes, a veces así como por culpa, y dices tú, bueno, le voy a mandar un mensajito, a ver cómo está, o sea, bueno, definitivamente yo creo que lo que siempre es importante es ser honesto. Sí. Entonces, bueno, si no estás jugando derecho a esto, te expones a veces por error, y otras tantas veces porque quieres que la otra persona, lo sepa, pero bueno, definitivamente, como siempre decimos, la verdad, tarde que temprano, cae por su propio peso. Pero también esperamos que disfrutes de esta, que es la posición de la semana. La posición de la semana se llama la montaña mágica, y entonces sucede que la mujer se acuesta boca arriba sobre la cama con las piernas semi cerradas. Una vez en esta posición, el hombre montará con las piernas de lado, y así penetrará suavemente por la abertura apretada que se crearán con las piernas semi cerradas. La ventaja, el que puede, es que él podrá acariciar los senos mientras realiza esta acción, y la tensión de las piernas irá aumentando la intensidad y el placer en la penetración. Él podrá acariciar gran parte del cuerpo de la pareja, y por supuesto en esta posición el ritmo de penetración la llevará el hombre. Y bueno, creo que en general es como muy muy parecida a el tradicional misionero, agregando esta cuestión de poner un poquito más de atención, lo que seguramente hará más placentero el encuentro erótico. ¿Cómo ves esta posición? Diferente, y acuérdense que hay que practicar la diferencia, ¿no? Así es. Morrir. Y en verdad es que, bueno, si lo hemos dicho, si no te gusta, pues bueno, la descartas. Al cabo es que para eso tenemos cada semana una nueva posición aquí en Sexo con Roberta, y claro que también un nuevo Lugar de la Semana. El Lugar de la Semana es en la biblioteca. ¿Te imaginas en la biblioteca, Jorge? Sí. ¿Tienes alguna historia que platicarnos? Solamente de libros. ¿Nad más de libros? Solamente. Bueno, Jorge, pues yo espero que la próxima vez que vengas aquí en Sexo con Roberta. Te platique algo diferente. Sí, sí, ya, mira, porque también en la biblioteca puedes, ya sabes, o sea, como hacer otro tipo de cositas, qué sé yo, ¿no? Veamos, veamos. Pídele a tu pareja que te acompañe a la biblioteca, ¿no? Hay muchas personas que pueden pensar que la biblioteca es muy aburrida. Bueno, pues entonces esta es una idea para que vayan cambiando un poquito esta sensación, y entonces ya que estés en la biblioteca, se van a lo más oculto de la biblioteca entre los estantes. Muchas bibliotecas tienen como privaditos, ¿no? Que también ya me platicaron que en la universidad, en la UABC, a los privaditos ya les pusieron todas las paredes de cristal, porque antes las ponían así como de medio cuerpo y de todas maneras las utilizaban, ¿no? Entonces, bueno, esto no es algo que no me hayan platicado qué ha sucedido, pero bueno, entonces si tiene un privadito o por allá por alguna esquina y allá podrás comenzar la acción. Claro que por supuesto no terminarás teniendo un encuentro coital, pero estarás listo para terminar la acción en cuanto llegues a tu casa o al motel o algún lugar, ¿no? Quizás sería bueno que se fueran al área de sexualidad, así podrían aprovechar más el tiempo, tomar algunas ideas. Claro que muy importante será empezar con el acto de la seducción, con el hecho de que ya sabes que vas para allá, algunas roces, situaciones así casuales. Y yo también te hago la siguiente recomendación. Busquen el techo, evita las cámaras. Si no quieres que pasado mañana salgas en YouTube, pero seguramente vas a encontrar alguna esquinita que puedas utilizar. Digo, de eso no cabe duda. ¿Cómo ves nuestro lugar de la semana? Muy bien y muy agradable tu recomendación. Aguas con las cámaras, ¿no? Aguas con las cámaras. Mira, si no, este, pues ve a otra ciudad, las bibliotecas de otra ciudad. O haya menos cámaras. Sí, donde o haya menos cámaras, este, ve a, ve a las bibliotecas públicas, no creo que tengan para cámaras, pero este, pero si no, ve a otra ciudad, hombre, donde no te conozcan. Por supuesto que si no, también tenemos la tarea de la semana. La tarea de la semana es jugar yenga erótico. ¿Has jugado alguna vez yenga, Jorge? No. ¿No? Ni erótico ni normal. Ni erótico ni normal, pero si sabes cuál es el yenga. Es este que son como, creo que son tres palitos de madera. Entonces se ponen los tres palitos así, y luego se ponen así, y luego se ponen así, y hasta que se hace una torre alta. Entonces, corresponde ir sacando cada uno de ellos, sin que la torre se venga cayendo, ¿no? Entonces ahora lo que te vamos a recomendar es que para que incluyas alguna de las variedades, porque este es un juego que suena muy básico, pero le puedes dar muchos toques. En este sentido, vas a enumerar los bloques del cero al nueve, todos los bloques, ¿no? Y empiezas a ponerlo. Entonces, tendrás, no sé, quizá tu lista o algo así de lo que signifique cada uno de ellos. Quizá el uno puede ser quitarse algo de ropa, el dos dar un beso, ¿no? Tres, este un poquito de sexo oral, cuatro tal aquí, ¿no? Y entonces, según vayan sacando cada una de estas piezas, tocará que hagas esto. Finalmente, quien tire la torre será el esclavo sexual del otro el resto de la noche. Y por supuesto, a cobrar el premio se ha dicho. Un juego muy sencillo, que aparte puedes usar el yenga de tus hijos, ¿sabes? No tienes por qué explicarle qué significa del uno al nueve, y quizá puedes darle alguna otra variante a tus hijos para que lo juegues, no sé, el yenga doméstico de quién va a limpiar la cocina, ¿verdad? Mientras tienes un yenga erótico con tu pareja. ¿Cómo ves nuestro? Interesante el juego de la semana. Interesante. Pues también ha sido muy interesante tenerte aquí en el estudio, Jorge, después de tantas cuestiones y percances que han sucedido hoy, para poder estar aquí en ese programa. En verdad, muchas gracias por todos estos recursos que nos compartes y por venir aquí a Ciencia con Roberta. Espero pronto regreses para platicarnos acerca de algún otro tema. Un gusto estar siempre aquí, de conocerte desde hace muchos años y ver tu crecimiento profesional. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias, porque quiero decirles que efectivamente hace un momento platicábamos y que, bueno, fíjense que es cierto, creo que nunca había compartido esto al aire, porque bueno, no se había dado la oportunidad de hablar de cómo fue que empecé en la sexualidad, pero hace ya algunos muchos años sacamos ahora cuentas, creo que como en el 2002 llegué, llegué a una asociación de nombre entonces Procavi, que era una asociación civil para atender a personas con VIH, y ahí empecé de voluntaria, un poco contando pastillas, un poco dando sesiones psicoterapéuticas, desde entonces empecé a entrarme en el campo del VIH, después a estudiar la sexualidad, y bueno, en aquel momento formabas parte de la mesa directiva, después fue mi jefe, yo siendo voluntaria en otra asociación, y así la vida nos ha llevado en diferentes ámbitos, pero afortunadamente nos volvamos a reencontrar. Y con mucho gusto Roberta, aquí seguimos, trabajando y colaborando para la comunidad. Muchas gracias por recordármelo, porque es un muy, muy bonito recuerdo, y pues finalmente ese fue el origen de la sexóloga de Tijuana, muchas gracias y aquí te esperamos de nueva cuenta, y por supuesto a ti, que nos has regalado el placer de acompañarnos, me toca invitarte a que si tú también estás agradecido, de todas estas bendiciones que el 2005 nos ha traído, y quieres compartir algo con la comunidad, únete a nosotros, ven a Dilo y déjalo ir, si tú eres un psicólogo que quiere participar, dando sesiones psicoterapéuticas gratuitas, en este año en el Parque Morelos, o eres una persona que quisiera aportar para poder solventar el proceso de que nosotros hagamos este proyecto, ponte en comunicación con nosotros, búscanos en Facebook como Dilo y déjalo ir, y acompáñanos a que Dilo y déjalo ir 2015 sea posible, todos los sábados de diciembre en el Parque Morelos, busca Dilo y déjalo ir en Facebook, y súmate a nosotros, también si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia, recuerda 681-1993, el teléfono del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, fuimos los primeros en la región especializados en tema de sexualidad y de pareja, somos tu mejor opción, precios desde 250 pesos, todos los viernes a las 10 de la noche con Vanessa Green en la Invasora 94.5, también hablando de sexo y respondiendo tus preguntas en vivo, escúchanos desde internet en invasora.com, viernes 10 de la noche con Vanessa Green, y por supuesto, también en Como Cada Mañana los jueves a las 11.15, respondiendo tus preguntas en vivo, pero ya lo sabes, todas las noches antes de dormir, sintoniza UTV para un poco de sexo con Roberta. Buenas noches. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 Gracias.